Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El diputado local priista Rijel Macías Hernández refirió que se habrían entregado al menos mil concesiones durante el cierre de la administración de Leónel Godoy Rangel, sin que este sea un número definitivo, pues podría incrementarse. La administración pasada, los últimos días se entregaron un gran número de ellas. Desconocemos exactamente porque de repente están votando más concesiones y más concesiones que se entregaron, pero estamos hablando arriba de mil. Luego de concluir una reunión con transportistas, agregó que se encuentra rebasada la cantidad de transporte en todo el estado, no solamente en Morelia, sino en Uruapan y en Lázaro Cárdenas. Asimismo, dijo que aún no se está pensando en un aumento de tarifas, sino en considerar la opinión del sector, porque se busca lograr avances en la construcción de la ley de transporte. Para Coasar TV, Fátima Miranda.